Hoy les mostraremos cómo se veían los desarrolladores y figuras importantes antes y cómo cambiaron su apariencia a través del tiempo. Créanme que querrán verlos todos. ¡Saludos fans de Nintendo del mundo hispanoparlante! Yo soy RockinX pero me pueden llamar Rockin y esto es Mundo N. La vida es un cambio constante. Nada ni nadie se ve exactamente igual que como se veía al principio. Miren a Mario por ejemplo, se veía así en sus primeras apariciones y hoy en día se ve hasta más joven. Hoy les mostraremos cómo se veían antes los desarrolladores y cómo se ven ahora. Pero primero suscríbete y haz clic en la campanita para formar parte de esta gran familia nintendera. Comenzaremos con Masahiro Sakurai. Todos lo conocen, es el creador del Kirby y director de la serie de Smash Brothers. Y sabemos que es un hombre trabajador y sacrifica horas y días de sueño con tal de hacer arte de lo que desarrolla. Pero este hombre se veía hasta más viejo cuando tenía 20 años, ¡miren eso! Es decir, ahora sí parece mostrar señales de envejecimiento. Pero en 2014 se veía más joven que cuando tenía 20 años, irónicamente. Y tal vez esa manera de arreglarse haya sido lo que le dio esa apariencia joven. Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, Zelda, Donkey Kong y más, es el siguiente. Durante los años 80 y 90, sus años mozos no le hacían ver tan bien como esperaríamos. Totalmente lo contrario de cómo se ve hoy en día. Hablando de apariencias, con el tiempo ha adquirido el look de todo un don. Mucho más apuesto y con experiencia. Las arrugas más bien lo hacen ver mejor, ¿no creen? Antes de que pregunten, no, mi balanza no se inclina hacia el otro lado. Toshihiko Nakago fue uno de los programadores de Super Mario Bros. original. Y ha trabajado en tantos juegos que nunca terminaríamos de listarlos. Pero hoy en día es director representativo y presidente de Systems Research and Development. Una compañía que programa varios juegos para Nintendo. Y el más reciente título en el que trabajó fue Breath of the Wild. Es curioso, pero en todo este tiempo, pareciera como si lo único que hubiera cambiado de él es el cabello, que está lleno de canas, cuando antes su pelo producía más melanina. Tal vez no sean muchos los que sepan quién es Hideki Konno. Pero aparte de dirigir y producir juegos como Super Mario Kart, Luigi's Mansion, Nintendogs o Mario Kart Wii, se le puede llamar el padre del Nintendo 3DS. Alrededor de 1992 se veía tan joven que parecía adolescente. Ciertamente ha crecido bastante. Hiroji Kiyotake no recibe siempre el reconocimiento que se merece, pero es el creador de dos personajes completamente opuestos, Samus y Wario. Este señor tenía en antaño una apariencia como de samurái, pero hoy en día parece que adelgazó un poco. Y se afeitó. El genio que creó las melodías más icónicas de los primeros Marios y Zeldas fue nada más y nada menos que Koji Kondo, quien solía sonreír de la misma manera para cada una de las fotos que le tomaban. Tanto así que estas dos parecen como si estuvieran en espejo, pero no, son distintas. Prácticamente lo único que ha cambiado es que la alopecia hizo de las suyas y está ligeramente más delgado de cara. Al principio la gente no conocía demasiado a Takashi Tetsuka, pero ahora sí sabemos todos que es una figura clave para distintos títulos de la serie de Super Mario, incluido el primero de todos, y él se ve como aquel tío alegre que hace cosas para entretenernos. Pero espera a ver su look de finales de los 80's. Aquí lo tenemos en el libro Stars of Famicom Games, con 27 años de edad y trazando algo que hizo el señor Miyamoto, si nos vamos por lo que dice ahí. Hmm, eh, algo se ve un poco diferente. Pasemos a las páginas para verlo bien. Ok, ok. ¿Dónde estará? Qué extraño. Espera, no me digas qué. ¡Este es Tetsuka! ¡Qué delgado estaba! No es nada que tan solo tres años después ya estaba empezando a engordar. De todas maneras, no cambiaría por nada del mundo su look actual, siendo sinceros. Veamos ahora uno de los dos occidentales de los que hablaremos hoy. ¡Reggie Físame! Hoy en día todos lo conocen. Es el sujeto carismático que siempre sabe qué decir y está bien preparado para hacer su trabajo como presidente de Nintendo de América. ¡Pero mira esta imagen de su anuario! ¡Ese afro lo hacía ver bien suave! Pero en 2004, la primera vez que lo vimos en público, también se veía cambiado con respecto a hoy en día. Estaba más delgado entonces. Hoy en día se ve que creció horizontalmente. Ciertamente. Pero sigue viéndose tan fuerte como un Pikmin púrpura. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de Bill Trinen, el administrador de marketing de productos de Nintendo de América, que solía trabajar en la Treehouse gracias a su habilidad para traducir cosas de inglés a japonés y viceversa. Y eventualmente laboró como el traductor de Shigeru Miyamoto mismo. En el E3 del 2003, parecía como salido de preparatoria. Se veía como si después de la presentación tuviera que ir a prácticas para una boy band. Si bien Yoshio Sakamoto no creó a Samus, sí fue instrumental en la creación de Metroid y de franquicias geniales como WarioWare. Durante los noventos ciertamente utilizaba un estilo de cabello peculiar, que obviamente cambió durante la década de los 2000s, y recientemente se la vio repitiéndolo. El director de la serie de Zelda desde Ocarina of Time, que hoy en día sirve como productor, Eija Onuma, en el año 2003, solía tener un look que lo hacía verse más o menos como Robert Downey Jr. cuando era joven. Y estoy seguro de que ahora será difícil quitarte la idea de la cabeza. Con el tiempo fue dejándose crecer el bello facial para tener la apariencia de hoy en día. Por cierto, ¿es idea mía o a Onuma-san se arregla el cabello para parecerse al delito Ocarina of Time? Gunpei Yokoi es el hombre responsable de motivar a Nintendo al que tuviera la dirección que tiene hoy en día, porque él hizo que Hiroshi Yamauchi empezara a enfocarse en vender juguetes, y eventualmente videojuegos. El libro Nintendo Magic describe a Yokoi como siendo un Don Juan, lo cual no es obvio a simple vista si vemos sus fotos ya de mayor, pero sus fotos de joven definitivamente dan la impresión de que era un hombre que atraía a muchas damas. Hiroshi Yamauchi es probablemente la figura más importante para el mundo de los videojuegos, por lo que hizo como presidente de Nintendo, y ciertamente pareciera como si hubiera nacido con canas por haber permanecido con ese look por tanto tiempo. Sin ofender al difunto, claro está, me fascina leer sobre Yamauchi, pero un vistazo por sus fotos de joven nos deja claro que de verdad no tenía canas, y bueno, ¿por qué las iría a tener? Y culminamos con uno que es especial para nosotros, quien desafortunadamente al igual que los otros dos anteriores, no está con nosotros físicamente. Se trata del cuarto presidente de Nintendo, y el primero en no tener vínculos sanguíneos con la familia Yamauchi. Satoru Iwata, por respeto y porque es algo feo, no mostraremos fotos de su último año de vida, ya estaba muy mal de salud y se le notaba. Nos tenemos que enfocar en lo lleno de ánimos que se veía en sus mejores años, aquí lo tenemos alegre de haberse graduado, aquí está junto con sus compañeros de trabajo de HAL, probablemente a principios de los 80. Aquí está bastante alegre por el lanzamiento de Dreamland, miren eso, de verdad disfrutaba lo que hacía. Aquí anda con un poco más de peso con una franela de Pokémon, él sí que sabía cómo sacarnos sonrisas con los Nintendo Directs, y a pesar de que falleció, su legado continúa vivo, y continuará estándolo mientras Nintendo continúe con el camino por el que está yendo. Si les gustó el video, mira alguno de los otros que tenemos en el canal, porque sabemos que también te van a agradar. Muchas gracias por tu atención, nos vemos. ¡Gracias!